Bienvenidos a un nuevo Panorama Inversor. Estamos hoy con Iván Carrino, es el editor del diario del lunes. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué haces Nacho? ¿Cómo te va? Bien, quería que habláramos un poco... Vos estás más enfocado en la parte macroeconómica, si se quiere, en la Argentina. Así es. Y en ningún lugar como en la Argentina la política se mete en la economía. Así que vamos a ver cómo nos trastocan las variables. Una muy importante, y que los medios dejaron mucho pasar, es el tema hipotecario, que es una de las grandes deudas con la clase media, si se quiere. Es el problema del acceso a la vivienda. Y la pregunta es, ¿cómo se cambia esto en un país donde solo en enero la inflación estuvo en el 3,6%? Le daba de manera optimista, digamos. Sí, la verdad es que hace poco escribíamos en el diario del lunes sobre este tema. Y básicamente lo que tenés es un Estado que ha conspirado contra la posibilidad de que la gente acceda a la vivienda, específicamente que consiga un crédito hipotecario. Y dos cuestiones son fundamentales en esta situación. La primera es una situación de inseguridad jurídica permanente. O sea, Argentina tiene pocas reglas de juego, no respeta la propiedad privada, no respeta los contratos. Y un ejemplo muy fuerte es lo que pasó en el 2001, cuando todos los contratos que estaban en dólares se especificaron. Entonces había mucho crédito hipotecario en ese momento. O sea, alrededor del 30% del crédito al sector privado eran crédito para la vivienda. Pero bueno, imagínate, vos habías prestado en dólares, ahora te devolvían pesos. Nadie más quiso hacer ese tipo de préstamos. Entonces es un fuerte golpe. Pero el otro es la inflación. O sea, a partir de ese momento le abriste la puerta a la inflación. Hace 10 años que tenemos la inflación de dos dígitos en Argentina y eso destruye cualquier perspectiva de futuro. Entonces tampoco querés prestar porque no tenés idea de cuál va a ser la inflación de acá a 10 años, que es la idea de un crédito hipotecario, no un crédito de largo plazo. Entonces Argentina no tiene largo plazo, ergo no tiene crédito hipotecario. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque Sturzenegger, titular del Banco Central, trae una propuesta similar a las UF de Chile. Dice, bueno, es una suerte de indexación de alguna manera y de trasladar, si se quiere, esa inflación a alguien que viene a pagar el crédito. Entonces de alguna manera no hay chances de acceder al crédito porque se sigue trasladando esta inflación. El problema sigue siendo la inflación, netamente. Eso desde ya. No es el esquema, si se quiere, burocrático de acceso. Sí, no, desde ya. Lo que da la unidad de fomento en Chile, o las unidades indexadas en Uruguay, se llama unidades indexadas, es una previsibilidad mayor para el que presta, porque el que presta no está dando un préstamo que se va a licuar en el futuro producto de la inflación o se le va a licuar el capital. Entonces es como prestar en dólares. Uno sabe que si presta en dólares y le devuelve en dólares, puede cobrar una tasa de interés baja porque sabe que el capital está preservado. El tema, claro, como te comentaba, ¿quién va a prestar en dólares en un país como la Argentina con un nivel tan grande de inseguridad jurídica? Entonces por ahí es una alternativa más razonable prestar en esta nueva moneda creada por el Banco Central, esta nueva unidad de cuenta, en donde el capital va ajustándose al ritmo de la inflación. Pero claro, como vos decías, en Chile tiene éxito, o tuvo mucho éxito, y hoy se usa de manera generalizada, pero también lo que tuvo es que tuvo una baja impresionante de la inflación y hace 10 años que la inflación del promedio debe ser alrededor del 3% por año. Entonces claramente en ese contexto es mucho más fácil. Si nosotros seguimos teniendo la inflación de alrededor del 20% y si encima la tendencia fuera creciente, que suponemos que no, porque hay algo que se está haciendo para bajar la inflación, este nuevo gobierno lo está haciendo, pero bueno, si el contexto es ese, no va a tener éxito. Si se da en un marco de baja de la inflación y mayor previsibilidad en largo plazo, podría tener éxito. O sea, agrego, si Macri dijo que iba a tener por lo menos 4 años para llevar la inflación a un dígito, también tendríamos 4 años para tener un sistema de créditos sana. Sí, sí, seguramente. Por ahí es una medida que pueda, digamos, servir, qué sé yo, como una muleta, ¿no? Mientras va bajando la inflación, como tal vez no se desarrolla el mercado de crédito hipotecario por sí solo, esto de una ayuda. Hay que ver, tal vez sirva como una especie de cosa de transición. Muchas gracias, Iván Cardino, por este momento, por el tiempo y sobre todo por toda la data que trajiste el día de hoy. Y gracias a ustedes por ser parte de este nuevo Panorama Inversor. 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 Gracias.